Mami, mami. Vamos a jugar, coloso, sube y baja. Tirao pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mambo Jack. Suelta el ritmo. Toe, 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 avísame si te duele. En medio de la pista prenda un Philip Blanc y... Vamos a jugar al goloso. Yo te lo rozo, yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaeton. Dale reggaeton. Dale reggaeton. Dale reggaeton. Dale reggaeton. Dale reggaeton. Hay, 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 hey, este de tu escuela. Quinta al cuarto. Vamos a jugar al goloso. Quinta al cuarto. Sube y baja y yo te lo rozo. Pa' que me quieran más o me odien más. Tú no me te, tú no, tú no me te Hoy te voy a poner la cocolía Hoy te voy a poner la cocolía De la que sea y métele Pepele, 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 pepele Vá, pepele, pepele Vá, me quita con él Vá, pepele, pepele, pepele Vá, pepele, pepele Vá, me quita con él Después a después Más estamos en la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima ¿Quién la tengo? Juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy buen cima Buen cima, buen cima, buen cima, buen cima Pero hasta aquí estoy Tu corazón ha sido remunerado Al fin, no hay que tener las llaves de mi pima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame y alguien lo Bling, bling, parte de mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, bling, bling Hoy en un nivel donde mi pijama es Torcheca Pana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo puta nueva todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Pa' tu taculeca Ponte Ponte Pa' tu taculeca Ponte Pa' tu tacu Pa' tu taculeca Culeca Cule culeca 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 Cule culeca Escuelita pa' que aprenda Gracias.